Mejorar la accesibilidad de Valencia, este es el principal objetivo de Sense Barreres, un proyecto desarrollado por investigadores de la Politécnica de Valencia y el Hospital La Fe. Su primer resultado es una aplicación web que informa de la mejor ruta para ir de un sitio a otro en función del grado de accesibilidad y perfil del usuario. Este trabajo muestra la accesibilidad en el tránsito diario de una persona que camina por la ciudad, independientemente de que tenga un problema de movilidad temporal o un problema de movilidad permanente. El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo e intuitivo. El usuario definiría en un principio la posición en la que va a partir, el lugar o el destino a donde quiere llegar y a partir de ahí se calcularía por un lado la ruta más corta, se calcularía la ruta de nivel de accesibilidad practicable y la ruta de nivel de accesibilidad adaptado, de manera que entonces el usuario podrá tomar la decisión de ir por un camino o por otro. Sense Barreres incorpora también un conjunto de consejos y recomendaciones médicas personalizadas. Dependiendo de la época del año, de la longitud de la ruta y de las condiciones atmosféricas, el servicio de rehabilitación y medicina física del hospital La Fe, en este caso dirigido por el doctor Enrique Biosca, establecerán un conjunto de consejos y observaciones que serán de recomendable atención por parte del usuario. Además, el desarrollo de esta aplicación ha permitido obtener un completo diagnóstico de la accesibilidad de Valencia. Es un trabajo de campo muy exhaustivo que ha llevado prácticamente tres años de desarrollo para poder tener una constatación real de dónde están los problemas de accesibilidad en los diferentes barrios de la ciudad. Sense Barreres fue galardonado con un premio de 15.000 euros en la segunda edición del concurso de ideas del Laboratorio de Accesibilidad Tecnológica de las Naves de la Chuntamiento de Valencia. En seis meses, la aplicación web se convertirá ya en una aplicación para móviles. La aplicación web se convertirá ya en una aplicación para móviles.